Local, ahora como solista, conocido cantante en orquestas de la zona, un integrante más de la familia de Mega. Muy querido por la familia de la Mega, en los hogares también, a cual lleva su programa también, el aplauso para recibir ahora solista él, Larry Gómez. Para expresarte que te quiero, no sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como se separa todo. Y con esa sonrisa que nunca se olvida miraste hacia aquí y no sé cómo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Quiero que ese amor sea pasajero Y de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida miraste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que ese amor sea pasajero Y de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos quiere separar Y te juro que no es el final del cuento Como mirarte Gracias Un feliz cumpleaños La Mega Y disculpen que Hasta yo me emocioné Espero haber causado eso también en ustedes Para mí es muy importante que les llegue lo que hago Es un real placer estar aquí Un honor por supuesto Además de ser parte de la familia de La Mega Además de ser un bergarense como todos ustedes Para mí es un honor estar aquí cantando Siempre para ustedes, para los bergarense Para la gente de la región, de la zona Siempre es un placer Me siento privilegiado de hacerlo Seguimos Esta primera parte Esta primera parte Es un show Para estremecerlos Pero después Después se vieron unos temitas Para romperla Para bailar Antes de Agatha Mientras arma Agatha Vamos a cantar algunos temitas moviditos Seguimos con algún otro temita A ver si lo conocen Las linternas de los celulares Las manitos arriba Y todos lloramos así Quedate un momento si no mires hacia mí No podrá aguantar si clavas tu mirada Que me llene el cuerpo No vas a entender Cuando me voy a llorar Y tal vez pensé que es un loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que llevo dentro No vas a entender Cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Nunca te perdí Y me explicaba que El amor es una cosa Que se da de pronto De forma natural Lleno de fuego Y si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Si me toques se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver A ver todos Que yo juro por ti Te lloro Sentí Que ya lo entendí Que no eres para mí Te lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto De forma natural Lleno de fuego Y si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toques se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Como dice Que yo juro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Ojalá Lo perdí Y no te 우 remedias Y buscamos Que yo no te muro No me lloro Qu language Te charter Salfallen Y no te cual Quлекс Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo he entendido Que no eres para mí Que lloro Desde chico me encantaba Sin Bandera No encontré mejor oportunidad Ahora especialmente Quiero invitar a mi princesa grande A Melanie Gómez A ella le encanta cantar Pero es la primera vez Que va a cantar ante un público Esperemos que salga bien Tenemos una trill por ahí Sí, acá Va a cantar un tema Que a ella le encanta Y te dejo hablar a vos ¿Cómo se llama el tema? La vikina Lo largamos maestro Solitaria camina la vikina Y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que lo hace llorar A tan negra, preciosa y orgullosa Permite la tierra conservar Pasa diciendo su real majestad Pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Alta negra, preciosa y orgullosa No permite la tierra conservar Dice que alguien ya vino y se fue Dice que pasen las noches llorando por él Y a ver esa palma para el apoyo moral ¡Gracias! 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 La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Alta negra, preciosa y orgullosa No permite la tierra conservar No permite la tierra conservar Dice que alguien ya vino y se fue Dice que pasen las noches llorando por él Dice que pasen las noches llorando por él Dice que pasen las noches llorando por él No es un amor Bueno, el último temita de esta primera parte del show Espero que les haya gustado De corazón, bueno, los que me conocen bien como persona Saben que soy un romántico, un pernido Entonces me encantó Me encantó para ponerle unos temas melódicos Y a veces nos hace falta escuchar un poco Tanta cumbia, tanto tropical, tanta plena Es lindo verse, sentarse y escuchar algo calmado Que nos llegue al corazón y nos haga pensar un poquito Cerramos con este tema, esta parte Y seguimos con la mega voz Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedara Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían Tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a enseñar Me vas a enseñar Me apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Y te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a enseñar Me vas a enseñar Porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar en mi corazón A quien no lo merecía Me vas a enseñar Me vas a enseñar Y apuesto lo que quieras que vas a buscarme Te vas a enseñar Te vas a enseñar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Y te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a enseñar Porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar en mi corazón Entregar en mi corazón Al que no lo merecía Me vas a enseñar Me vas a extrañar amor Muchas gracias Nos vemos más tarde Ahora sí, vamos Ah, se habían entusiasmado Quedé a ti un momento más Todavía no sirvo de abordar Y escuché esas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo eso fue una mentira? Eso a las chicas Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi vida era a tu lado Y esa hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que en mí no había razón Para seguir viviendo No, se te olvidó Que prometiste No, no Y escucha lo que canto amor Que prometiste No, no Y escucha lo que canto amor Me dices que no hay marcha atrás Incompatible en mí siempre serás Que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Todo eso se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con firmeza ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi vida era a tu lado Y esa hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Y ese coro Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndonos Se te olvidó Que prometiste Amar más al fin del tiempo Y en las buenas Y en las buenas Y en las malas Y en las malas Me darías su calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robas el corazón Que prometiste No, no Y arriba Y arriba Y palmas Y palmas Y palmas Y palmas Amor Se te olvidó Que prometiste Que prometiste Amar más al fin del tiempo Y en las buenas Y en las malas Y en las malas Me darías su calor Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que me robas El corazón Que prometiste Hey, yeah Qué lindo, qué lindo Qué lindo la barra Cómo agita Vamos arriba Seguimos A ver si conocen este tema Un clásico Y esto que dice así Y a bailar, a bailar Que tenemos premio De frontera Entre fronteras Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no entiendo discutir de lo Yo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esa noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo Solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque sabes Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Maldita sea A un amigo Si no Pero no te vi Si no quieres ni decir ¿En qué fallado? Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te llevas con esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate ¿Por qué de mí? No debieras preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú Solo por eso tú me deshacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Y recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te llevas con esa historia entre tus dedos Y te llevas con esa historia entre tus dedos Y te llevas con esa historia entre tus dedos Impresionante ¿Cierto? Algo muy importante ¿Alguien tiene algún vasito de agua que me alcance? Tengo un desierto ¿Sirve? ¿Sirve? Tengo un desierto en la garganta A mí me dijeron El agua de Karina no se toca Bueno, atención Atención El próximo tema Y atención Mismo El próximo tema Es un tema inédito Y es el primer tema inédito que estoy sacando como solista Ayer terminé de escribir la letra El amigo Darío Guillermo DJ Darío Fue el que me hizo la pista de este tema O sea, letra de mi autoría Música Darío Guillermo Espero que les guste este tema Se llama Arrancarte de mí Ya no sé qué hacer Con eso que siento Sigo enamorado Y estoy muriendo Escucha lo que canto amor Larry, Larry Y las palmas Ahí, 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 ahí En la noche, en la mañana Yo no pienso en ti No puedo evitarlo No puedo fingir Si tú te vas Termina mi vida Dices no te amo Me dejas en ruina Ya no sé qué hacer Con eso que siento Sigo enamorado Y estoy muriendo Quisiera arrancarte De borrarte de mí Pero ya no puedo Me quiero morir Dice amor de locos Ya no hay salvación Me muero de amor Me muero de a poco Y te pido perdón Por darte más de lo que necesitabas No puedo creerlo Mi amor te agobiaba Y en la noche, en la mañana Solo pienso en ti No puedo evitarlo No puedo evitarlo No me quiero morir Si tú te vas Termina mi vida Dices no te amo Me dejas en ruina Ya no sé qué hacer Con eso que siento Sigo enamorado Quisiera arrancarte Y borrarte de mí